Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus mejillas Regalarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados El capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo de risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas Por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupilas Gracias por prestarme tus pupilas Gracias por prestarme tus pupilas Me has regalado abrazos Y la ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas Y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo de risas y sorpresas Un año más contigo de risas y sorpresas Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias Y si acercado en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de dolor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Desde que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupilas Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Me has regalado abrazos La ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas Y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo De risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado En las buenas y en las malas Por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Me has regalado abrazos Y la ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas Y brillo en mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo De risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado En las buenas y en las malas Por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar Si es noche o día Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu olor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Desde que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Uh, 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 uh Cuando hay tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, el presente y el pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus mugidas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, el presente y el pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo De risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado En las buenas y en las malas Por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, el presente y el pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, el presente y el pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Me has regalado abrazos Y la ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas Y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos Que sin ti no existirían Llevo en mi memoria, viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupilas